Hola gente, yo soy Axe Power y bienvenidos a otro Domingo de Terror. Esta vez ya nos acercamos más a verme sufrir en Five Nights at Freddy's 2, pero antes quiero hacer una un pequeño vídeo reacción, por así decirlo, del segundo trailer, el trailer del segundo juego. No lo hice con el primero, hace poco lo vi, porque es que ni se me pasó por la cabeza mirar un trailer y estaba bien. No revelaba mucha información, pero estaba bien, las animaciones y tal están chulas, por lo que vamos a ver el trailer y vamos a ver que nos guarda el creador Scott Cawthon. No sé, no sé qué, a ver, Five Nights at Freddy's 2, qué puede pasar, porque el tipo del teléfono está muerto, entonces sin el tipo del teléfono. Bueno, estoy deseando ver el trailer y dicho esto, le doy a play y vamos a ver qué tal. ¡Hola! 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 Bueno, si estás haciendo esto, entonces... Lo he de hecho, un personaje muy aburrido... ¿Marción al servicio? ¡¿Qué da?! ¡La chica...! ¡Ah! ¡Ah! ¡La joder! ¡Están como más rotos! ¡Frid está parecido! ¡Desactivados! ¡Voxy! ¡Están rotísimos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Hala! ¡Es esto el juego! Primaria Main Hall Oh... ¡Hala! Tres lugares ¿Qué es eso? Ah, pues hay que encenderlas Rediseñados Oh... Se han rediseñado Reactivados Mal funcionando ¿Qué miedo da ese? Cero puertas ¡Oh! A ver... Primero, ¿qué hace el tipo de teléfono ahí? ¿Fingió en su muerte o qué? ¿Por qué Final Fantasy 2? ¡Ah, bueno! Nadie ha dicho que sea una secuela Lo mismo es una precuela No sé No, no, no puede ser una secuela Porque están los del 1 Pero están súper rotos Están como... Al Bonnie le faltaba la cámara La cara y chica Tenía la boca muy rara Freddy era el más... Parecía que estaba muy deteriorado pero no... Era el más normal Y... Y luego había como una cosa tirada en el suelo Ya en el juego Y lo de que... ¿No haya puertas? En este juego sí que voy a sufrir Porque si no hay puertas y no puedo cerrar ¿Qué voy a hacer? Bueno, supongo que será fácil, supongo A ver... No creo que... Tiene que haber una manera aunque no haya puertas Luego El tipo ese El... El conejo de Pascua ese azul clarito Con mejillas Bueno, no, el conejo no Que hay 3 nuevos O sea, tenemos los antiguos Los 3 antiguos Y luego han hecho 3 nuevos O sea, tenemos 6 Ah no, más Foxy Tenemos 7 para controlar Ufff... Yo lo veo muy complicado Si con 4 era difícil Y Foxy seguirá corriendo A ver... Y los nuevos pare... No daba miedo El conejo ese era muy... Parecía como si fuera de porcelana o algo así Era muy... Muy liso No era tan... Y también... He visto a Freddy creo Y a Chica Mmm... No me ha batido muy bien A ver a Chica y a Freddy Pero he visto a... Al... Al Bonnie ese Ufff... Sé que me voy a cagar un montón Jugando al juego Sé que lo voy a pasar mal Mmm... Queréis que lo juegue Y bueno... Bueno, pero... Pero si hay... Los nuevos no dan miedo No... No... Son... Son monos de hecho Están... No dan miedo El único problema son los antiguos Que es... El conejo roto Buf... El Bonnie... Ese sí que da... Tiene la cabeza... Se la... Se la ha comido alguien La ha pagado un bocado Y... No sé... Supongo que ya cuando juguemos al juego Se nos... Despejarán las dudas De todas formas... Me he leído... La historia del primer juego Y no sale nada de esto Claro... Entonces... Va... Ni idea... Me... Leeré la historia del segundo juego Cuando termine el segundo juego Y la del tercero Cuando termine el tercero Así... Y luego creo que cuando termine haré un... Un orden cronológico de... De la historia O algo así... Bueno... Pues... Vamos... A dejar por aquí el vídeo Me ha dejado... Bastante impresionante... El... El principio... Pfff... La música esa... Pfff... Te ataba miedo... Bueno... Es una simple animación y no estará en el juego... Lo bueno... Bueno... Pues lo que decía... Eh... El domingo que viene... En domingo de terror... Empezamos... Five Nights at Freddy's 2... Con la primera y segunda noche supongo... Como hicimos en el primer juego... Porque no creo que me maten... Bueno... No hay puertas... Lo mismo me matan en la primera noche... Y tenemos que hay que intentarlo... Mil veces... Pero bueno... Ya sabéis que lo intento... Y que si cabe en... El vídeo que sea más o menos... De 20 minutos... 25... O mucho... Y si no cabe... Pues sale otro... Otro episodio... Y pues eso... Nos vemos en... Five Nights at Freddy's 2... Y... Pasadlo bien... Un saludo... Y... Adiós...